Gracias Pedir que me abraces y lleves de puerta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Estas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Lara, abrázame fuerte Lady Lara Y cuéntame un cuento Lady Lara, un beso otra vez Lady Lara Lady Lara, abrázame fuerte Lady Lara Y hazme dormir Lady Lara, un beso otra vez Lady Lara Cuántas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano colchando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en las horas difíciles estabas tu corazón Lady Lara, abrázame fuerte Lady Lara Lady Lara, un beso otra vez Lady Lara Y cuéntame un cuento Lady Lara Lady Lara, abrázame fuerte Lady Lara Y cuéntame un cuento Lady Lara Un beso otra vez Lady Lara Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo En las horas que estoy afligido volverte a oír Pedir, pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Lady Lara, abrázame fuerte Lady Lara Un beso otra vez Lady Lara Y cuéntame un cuento Lady Lara Lady Lara Lady Lara Lady Lara Gracias.